Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 4 de... 4, no sé, tengo esos tics de las manos y todo el tema, en fin, el capítulo número 4 de Fear 2. La última vez no recuerdo exactamente dónde me quedé, pero sí recuerdo que me había sacado unos cuantos sustos. A ver... Lo que es, sí, no sé, dónde. Ah, no, no, no. No, ¿qué hice? Carajo. Ay, no. Mierda. Carajo, salió todo mal aquí. No. Mierda, parece que me van a matar. Uh, ya. Ahí al menos me dieron algo. Aquí tenemos más y aquí tenemos más. Se suponía que tenía que apagar la linterna, no tiraron una granada. Y esa cosa se apaga con este. Bien, ahí tenemos un botiquín. Esto es un baño. Y... Los de rayos tengo que ir. A ver, vengo de acá. Estos tipos aparecieron aquí. No parece que pueda pasar hacia allá. No parece que pueda pasar hacia allá. Bueno, pues si de allá vengo. Tal vez aquí. No, sí, aquí. Pero no aquí. ¿Por qué siempre tiene que haber tanta sangre por todos lados? Bueno, creo que tengo que seguir las manitas, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Muérete. Toma, cómetelo. Cómetelo. Uh, espera, tengo... Eh, solo tiró fuego. ¿Qué mierda? Eh, jeje. Qué penca los efectos. Pero bueno, la cosa es que me los echo de una sola vez. Bien. Dijo que me recuerda. ¿Por qué? Que no tengo ni nada más. Mira, mira, ¿quién eres? ¿Cómo corre? Ah, qué risa. Bien, ya se quemaron. Ya se quemaron. Tenemos una granada y me quedan solamente dos balas. Ay, mierda, me estoy muriendo. Ay, mierda, me estoy muriendo. Espera, pulsa, pulsa, ¿para qué? ¿Puedo hacer eso? No lo sabía. Y ya con esto se acaba. Y ya con esto se acaba. ¿Qué ocurre ahora? Alma, está tras el sargento Becker. Superfix telekinético es asombroso. Con momento mía, ella le puede percibir sin amplificación. Oye, Snakefish. ¿Pero quién coño es esa alma? Es la madre del apocalipsis. Snakefish con el control. Me he quedado. No, no, no. No, no. No, no, no. Tenemos dos granadas. Y me queda solamente una. Entonces ya se quemaron. Ay, esto no me gusta para nada. Prefiero que aparezcan los tipos, que aparezcan esas cosas. Alma. ¿Qué mierda? ¿Qué chucha? Ok. Gracias. Seguramente fue alma. Oh, qué tédrico. Oh, qué tédrico. Como que se están haciendo un poquito pedazos los típeos. Y aquí tenemos aquí nada. Aquí tenemos otro tesos. Bien, solamente hay que seguir los rastros de sangre. Y llegaremos. ¿Qué tenemos aquí? La puerta. ¿Qué carajos es eso? Ok. Yo pensaba que eso era una... Ventana. Ventana. ¿Qué te puede creer? ¿Qué te puede creer? ¿Qué te puede creer? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? What the fuck? ¿Qué mierda? A este tipo se lo estaban llevando. Le hicieron pedazo aquí. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Oh. Alma. No, no son las armas. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué mierda era eso? Vamos a ver que voy a tener que pelear contra esa cosa luego. Bien, al parecer tengo que... Ah, podía ir aquí. Jujuy, aquí quedó el tipo. Bien. Uh, tenemos otro. Bien, aquí tenemos de todo. Ah, ahí está la cosa. Ok, creo que eso no me asustó tanto como debería. ¿Qué mierda? Ah. ¿Y el otro? ¿Cómo estás? Ay, sí, ahí está. ¿Qué mierda, malditas cosas? Son rápidos los desgraciados. Ahí viene otro. Vamos, solo acércate. Bueno, no se va a acercar. Yo voy por ti, entonces. ¿Y ahora qué? Vamos, solo acércate. Tenemos que ayudarla. No tengo idea quién será, pero wow Asumo que tengo que ir por aquí Claro Métete en el conducto de ventilación lleno de sangre Porque claramente es bastante seguro Lo siento, es cierto Bueno, parece que pasó un capítulo Ya sé por qué lloran Le quitaron sus bebés Ni siquiera llegó a tener los sembrados Es como la llorona Pero versión brinca Y en un juego, claro Ok Que chucha J-Fox? Ah, hay Fox ¿Qué chucha? ¿Pero qué carajo pasó aquí? Ok Bien, ya está Bueno, seguiremos Bien, no se puede ir por ahí Uh, eso es inflamable Parece que estuviera dando vueltas Ah, no, no estoy dando vueltas en círculo Escúchame Solo escúchame Esto te parece un error Estamos a salvo Nosotros hemos cumplido Escúchame Vamos a poner este de tiro 1, 2, 3, toma Uh, qué mal Ok Eso es una videoagradora Bien Bien, una de esas cosas Bien, vamos a poner este de tiro Bien, llegamos a un punto guardado Así que vamos a aprovecharlo Y quería hacer eso No se puede hacer nada con eso Pero en fin Llegamos a un punto guardado Así que Vamos a dejar obviamente el video hasta aquí Espero que les haya gustado este capítulo De Todavía tengo pegado el Dead Space Del Fear 2 Espero que les haya gustado Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayudan muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que he subido casi siempre Y últimamente no he subido Pero bueno Pero igual Seguiré subiendo Al fin, no importa Así que Ah, y por cierto Activen la campanita que está aquí abajo Que ustedes ya saben Ahí abajo está la campanita Para que No se pierda ninguno del contenido Que yo subo casi siempre Y entonces así les avisa Y todo el tema Así que sin más que decirles Nos vemos Hasta un próximo video Chao Que estén bien